Bueno, pues nos gustaría que nos explicara en primer lugar, secretario, un poquito en qué va a consistir esta conferencia y congreso, ¿no? Decían. Sí, vamos, la llamamos conferencia, pero es como parecía un congreso donde se toman acuerdos, ¿no? Acuerdos para desarrollar la acción sindical que hace la secretaria en estos momentos, ¿no? Creemos que además es un momento muy clave, donde están sucediendo muchas cosas, donde se están viendo cosas que nunca nos habíamos imaginado que puedan suceder, como es el tema de la corrupción, ¿no? Y además, después de haber sufrido mucho los trabajadores durante los últimos seis años que nos han recortado todo el campo y nos han recortado, ¿no? Entonces, de aquí vamos a intentar sacar acuerdos para defenderlo, ¿no? Y para exigir ya lo que nos corresponde, de verdad, que los recortes, mientras nosotros sufrimos, otros tengan cuentas en su riza, ¿no? Es como una especie de congreso a nivel ideológico, ¿puede ser? Sí, sí, es como un congreso y marcamos la ideología y la reivindicación es que vamos a defender con la gente precaria, los trabajadores precarios, que creemos que en los últimos años se ha cambiado mucho trabajo fijo y en buenas condiciones por trabajo precario y temporal. Ahora hay mucho… Cuando hablan de que se ha recortado el paro, son muchos contratos de horas y de sueldos al mes de 100, 150 euros, ¿no? Entonces, se habla sobre eso y vamos a actuar sobre eso. Se habla sobre la negociación colectiva en las empresas donde estamos sentados en los convenios, qué tipo de reivindicaciones priorizamos y queremos defender. Se habla de la salud laboral, estamos muy preocupados con las muertes por amiento y las muertes que se están sufriendo desde las empresas, ¿no? Que parece mentira, pero es mucho más que todas las muertes que hay en las guerras, ¿no? Y vamos a hablar de elecciones sindicales. Ahora hay un proceso de elecciones sindicales al que tenemos que hacer frente y la CGT lleva 30 años intentando estar presentes en las empresas y vamos a seguir trabajando para ello. Y vamos a hablar de monetización, de posibilidad de monetizaciones generales, de vuelvas generales y demás, y a ver cómo lo abordamos y a ver cómo empujamos a que la gente esté en la calle y defienda sus derechos, ¿no? ¿Esos son los temas y como objetivos? ¿O marcaré también otros? Sí, los objetivos son, claro, conseguir que la gente se movilice y conseguir para la gente mejoras en el trabajo. La gente no puede seguir sufriendo, como venimos sufriendo en los seis últimos años, ¿no? Recortes y recortes cuando estamos viendo que los demás tienen las tarjetas, ¿no? Tienen las prebendas en los consejos, tienen todo lo que estamos viendo, ¿no? Corrupción y corrupción y corrupción. Y muchas cuentas en Suiza, mientras la gente se ha tirado por los balcones porque les quedan sin vivienda, ¿no? Entonces, el objetivo es parar todo eso y darlo a la vuelta. Me quiere preguntar, ¿la semana que viene a nivel nacional empieza la llamada semana de la lucha? ¿Es así? Sí, la semana que viene es una semana de lucha que se ha echado adelante, se ha montado desde las marchas de la dignidad, ¿no? Del 22M, en las que está participando la CGT. Se quiere cerrar esa semana, se quiere cerrar con manifestaciones en todas las provincias, el día 29. En vez de hacer, como lo hicimos la otra vez, que lo hicimos en Madrid y se juntaron casi dos millones de personas allí el 22M, esta vez queremos que sea en cada provincia, en cada provincia que se manifieste. Y ahora es saber que estamos en total desacuerdo con las políticas que está llevando este Gobierno adelante. Y esperamos que salga bien, que haya mucha participación y que, al igual que nos juntamos en Madrid dos millones, pues ahora serán dos millones o más gente, pero a nivel de cada localidad repartidos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.